y me iba grabando tiktok va grabando tiktok va o facebookeando me enseñan aquí que onda gente como estamos bienvenidos a un video mas con jackie y aquino donde monte la rama anda hot unos 8 de la mañana tus sonrisas tan hermosas aquí nunca te lo habían dicho la verdad no así como muy hermosa como maría como un bebé voy a hacer un bebé nuevamente vamos para mi terreno tus hex porque ya son mis en la misma estoy buqueando ya cuanto mango mira pero voy desayunando ahorita no lo puedo comer no me cabe mira SBCBJ cuando venga voy a pasar recogiendo ya voy a traer hambre oh palca también está yendo laica me dolió y me dolió que ya no nos hablemos ¿por qué? nada mentira no nos hablemos la misma en tac tac está la vele en tac tac a la pantalla dice a ti lleva la señal yo por favor nunca puedo hacer en vivo en tiktok en my campo cuando he querido hacer no lo levanta la señal oye espera pero el teléfono está bueno buenísimo más bueno que yo venimos a ver cómo va este el río ay no el río ayer estaba crecido me hablaron que estaba crecido y que fue a verlo pero este aquí no estaba lloviendo y íbamos a ir pero resulta que que de una vez me cayeron ahí a la casa a buscarme para que este realizara un trabajo entonces ya no pude salir mira qué bonito se ve aquí todo así como aquí una línea y otra bien recto son muchos años de experiencia mira trabajando en siembras porque imagínate que yo vaya a sembrar voy a sembrar vacíbe con muchas vueltas zip 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 lógico no voy a poder no voy a poder sembrar eso tiene que tener mucha experiencia dice mi abuelo entonces nosotros vamos a eso ahora al terreno a ver cómo va cómo va la siembra para que ustedes vean lo que van a comer conmigo es mira tu ex color pelo rojo pelo rojo pelo azul y mira que abajo se me ve más azul muy azul que acá se ve muchos colores dale la mimi es como turista Kiki mira cómo camina como si nunca ha visto ah como que es turista nunca ha venido al campo está con la mano de los bolsillos por si lo asaltan mira esta chucha esta chucha vamos a pasar a ver los ríos amor cabal de ese lado que ahí está cabal hijo de puya miren donde nos venimos a bañar como está que chucco veamos esto ya por aquí no te da miedo dejar acá ¿sí? soy harto la verdad no cuidado para la mitad sí no realmente cuidado quiere tener comajot comajot mira si me dijeron que estaba sucio sucio vamos allí para que se vea mejor y por qué está crecido allá arriba llovió bien se me ha llegado donde ha aplazado los montes que ha pasado la correntada y bien sucio no parece que es el río de antes imagínense donde nos venimos a bañar ¿y por qué está sucio? porque está lloviendo allá arriba baja con lodo todas las correntadas pues ahí van a caer a los ríos ahí está ya que vayan a suscribirse al canal en YouTube como Jackie Aventuras bueno en todas las redes como Jackie Aventuras Instagram Facebook TikTok YouTube Jackie Aventuras ahí estamos un gusto saludarlos que Dios los bendiga tiene una entrevista la muchacha una entrevista tan loco pasemos que nos va a ir porque está hablando está hablando y hablando bueno pues si miren aquí a la orilla de la línea está también siembran esto normal bueno normalmente pertenece a lo que es ¿cómo se llama? gobierno no sé y este día de gobernación hacemos un reto pero siempre lo ¿eh? lo siembran algunas personas ¿quién? ¿qué? hacemos un reto tenés que irte aquí en la línea y este si te caes baile ¿te tengo en la botella? date pues no me voy a caer no hables antes de de tiempo no hables antes del tiempo baile 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 pague 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 chile que vaya a bailar 4k 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 no porque youtube es muy sensible mi hijo ajá youtube me va a censurar si bailo 4k una buentecita una del alfa una buentecita si bailo es mi censura youtube ya llevamos un mes sin monetización imagínense no nos vamos a querer echar otro mes sin monetización entonces una vueltita vuelta hot una vuelta voy a modelar hace este para allá ella es Anitta María Muñoz espera ella es Jacqueline Aquino Roxana sin matrimonio porque nadie la aguanta con un hijo que lo regaña por todo youtubera influencera que nadie la aguanta no se me pichito que sexy toma agua nadie me aguanta soy muy loca mucho perrinchas sexy mucho perrinchas soy muy berrinchosa dice Juan Pablo ay no mira este sabes que yo quiero una bicicleta de esa de montaña este es el caminito perfecto porque es así estrecho entonces yo como soy un extremo en la vida voy a venir y voy a pasar aquí y me voy a ir hasta la línea ay así como los videos que te enseñé de las motos que van en los pedraros así pero eso se necesita bici MTB o bici de enduro antes de ser caramba mil dólares si pero lo que has visto en otros países aquí va a ser más todavía va pero una faque una faque que que ni la he sacado a pasear y ya se le se le arranca el manubio algún día la vas a tener tu bici ¿qué? el de enduro yo creo que 10 valen pero 10 mil dólares pues si llegamos al terreno así que ustedes no se pierdan el próximo video mis amores nos vemos nos vemos en el próximo para que ustedes estén pendientes ahí de qué onda cómo está ahorita el terreno así que que Dios me los bendiga me los llene de salud y abundante trabajo gracias por compartir nuestros videos y no se olviden de seguirnos en todas las redes como Yaquiaventuras hasta la próxima adiós Chau